Descansaré los sentimientos desde este momento Quiero que todo lo oscuro se vaya de mi pensamiento Lo siento, lo siento, pero es que Ya lloré demasiado, más de lo que debía Está lloviendo allá afuera, se acabó la sequía Se desmaneció un fantasma que nos perseguía Cuando vimos que era el miedo proyectando fantasías Respira, mira el mundo girar A mí del aliento mientras expira Retira de tu vida la mentira Tira por tu ventana los rincones y la ira Escucha, echa un vistazo a tu interior Y mira el paisaje, toca los árboles Siente su follaje, captura ese imagen Escalada, montaña, masaja, mirando todo Y dibujar a vista cuando bajes Comparte tus obras de arte Tal vez haya más racistas que quieran acompañarte ¿Por qué limitarte? Vengo invitarte a liberarte Solo tienes que dejarte llevar y relajarte Que tu canción favorita sea cuando tu corazón Palpita, que cada día sea el mejor de tu vida Que no...